España, un país que comprende la mayor parte de la península ibérica y que es conocido por su buen vino, sus cañas y tapas, el flamenco, increíbles monumentos que datan de épocas pasadas de gran relevancia en la historia de la humanidad y un sinfín de costumbres que hacen de este país uno de los más visitados en el planeta Tierra, ha sido mi hogar desde el año 2008 y no tengo más que palabras de agradecimiento y buenos recuerdos que llevaré conmigo en mi corazón hasta mi último suspiro en este mundo. Sin embargo, como es de imaginar, cuando vives en un país eres susceptible de vivir tanto buenas como malas experiencias. Yo soy Ruimán Sinapsis y en este video quiero contarte las 10 cosas que no me gustan de España. Así que te invito a que no te despegues hasta el final de este video. ¡Vámonos! Así es, queridísimos amigos. Hoy les quiero hablar de las cosas que no me gustan de España. Aquellas cosas que, bueno, despiertan cierta incomodidad de estar acá. Son pequeños inconvenientes, son cosas minúsculas del día a día que he querido recopilar en este video. Por si a lo mejor me estás mirando de otro país y estás interesado en venir a visitar España o sencillamente emigrar, venirte a vivir para acá, quizás estés buscando este video porque quieres entrarte a las cosas que a lo mejor no despiertan pasiones en mí. Son las cosas negativas que te vas a encontrar en este país. Una de las cosas que yo considero un inconveniente es el hecho de que acá a Tenerife después de las 10 de la noche no se permite la venta de alcohol. Tú me dirás, bueno, hermano, tú lo que eres un borracho, pero en realidad si tú quieres hacer una reunión en tu casa y resulta que se te olvidó comprar el vino, comprar el champán o unas cervecitas y quieres hacer una reunión en tu casa, las 10 de la noche les informo que acá en Tenerife todavía es temprano para ese tipo de planes. Entonces, no conseguir un sitio donde puedes conseguir bebidas alcohólicas es un inconveniente. Quizás, o sea, la realidad también es que hay sitios clandestinos o, bueno, también están los bares donde puedes ir a comprar el alcohol, pero sencillamente te va a ser muchísimo más caro. Un automercado, 24 horas, que, bueno, que esté abierto, está a la disposición y el que tú quieras acceder a bebidas alcohólicas, pues sencillamente no te lo van a vender por cuestión de ordenanzas municipales y prohibiciones estatales. Entonces, eso lo he considerado yo siempre un inconveniente. Número dos, y es algo en lo que muchísimas personas ya afortunadamente también están en contra, es de los toros en España. No de los toros como animales, sino de las ferias taurinas. Y es que, si bien a lo mejor muchas personas van a llamar hipócrita porque, bueno, yo como carne, como carne de res, también es verdad que a mí me parece que hacer una fiesta de ellos, cobrar una entrada cuando vas a matar al toro, me parece ya una aberración. Es verdad que ha significado todo esto una tradición enaltecer la marca España a nivel mundial. Es algo por lo que España siempre ha sido reconocido y en otra época no estaba tan mal vista. También es cierto que hoy en día seguir con este tipo de actividades, a mi parecer, a mi modo de ver las cosas, me parece un acto degradante contra cualquier animal. Número tres, y debo confesar que una de las cosas que menos me gusta de este país es que no hay comida callejera. Así como lo oyes, si tú quieres comer en la calle, obviamente te vas a encontrar con un sinfín de restaurantes y opciones gastronómicas increíbles, súper diversas, todo tipo de comidas. Pero a la hora de buscar un carrito de perro caliente en una plaza, o si estás esperando que en la esquina de tu urbanización te vas a encontrar un puesto de kebabs, o un carrito de chicha, o un food truck que vende hamburguesas brutales, pues estás en el país equivocado. En España no te vas a conseguir eso. En España es muy difícil conseguir las licencias para un food truck, para un carrito de alimentos que venda comida callejera, si no más. Nosotros los latinos estamos muy acostumbrados a conseguir este tipo de establecimientos en la calle. Y de hecho es parte de nuestra cultura. Yo, como buen caraqueño, como buen guaireño, te puedo decir que en las calles la gente se reúne a comer, a beber, a pasar un buen rato, comiendo comida grasosa, suculenta, buenísima, y que eso forma parte de nuestra cultura, sencillamente. Y eso es algo que yo de verdad extraño muchísimo de mi país, y puedo decir que de toda Latinoamérica, porque acá en España no lo vas a encontrar. Es verdad, hay unas excepciones, que sobre todo vas a encontrar en ferias, son momentos muy específicos donde los ayuntamientos permiten que esto ocurra. Por ejemplo, en Carnavales, en Santa Cruz de Tenerife, te vas a encontrar comida callejera en ciertos puntos que están destinados a ellos. Pero está todo muy controlado, solamente para esa época del año, igual que en Diciembre, en Navidades a lo mejor vas a encontrar algún puestecito que venden almendras carrapiñadas, cosas muy específicas. Pero no es algo que forme parte de la cultura de este país. Número 4, el separatismo, el sentimiento de antihispanidad. Yo vengo de un país por el que casi que nos peleamos por ver quién es más venezolano que el otro. En España eso no ocurre. Si tú pones una bandera de España y dices, ¡Yo soy español! Vas a despertar cierto rechazo en muchas personas. Esto es algo que me parece a mí curioso. Yo entiendo hoy en día que es por un proceso histórico producto de una dictadura que llevó años acá en España, que era de carácter nacionalista y que a lo mejor eso despertó rechazo en gran parte del país. Pero la verdad es que sigue siendo muy raro para mí ver gente que le tenga cierta fobia a su propio país, a la marca de su propio país. Entonces, no con esto quiero enaltecer el nacionalismo y que la gente deba ser patriótica porque sí, porque no soy ese tipo de personas tampoco. Pero sí me parece curiosísimo yo siendo venezolano encontrarme en un país donde yo he preguntado esto a mucha gente, del trabajo, de amistades, vecinos. Y la verdad que les da igual. O sea, no sienten nada de cariño o empatía así por su país. Más bien se sienten identificados con la región. Y para nadie es un secreto que hay muchos fenómenos separatistas en todo el país. Y no es solamente los más conocidos como el caso de Cataluña o País Vasco, sino que Canarias también tiene sus movimientos secesionistas. También lo tiene Galicia, también lo tienen otras partes de España. Y yo creo que todo esto es por la naturaleza del español. Que hay algo ahí en su ADN que no le permite empatizar mucho con la marca de España. En mi sensación, si crees que estoy equivocado, por supuesto aquí te dejo la caja de comentarios para que opines todo lo que tú quieras. Y seguro te voy a responder. Otro punto es la falta de trabajo. Para nadie es un secreto, ya lo he comentado muchísimo en este canal, que la falta de trabajo en España es definitivamente uno de los principales problemas de este país. Mucho más si eres una persona de edad avanzada, que tienes ya tus 40, 50 años de edad. Imagínate que tienes 60 años. Lo difícil que te será conseguir un trabajo digno en este país. Es bien complicado la situación. Y bueno, yo no me queda otra cosa que esperar que esta situación cambie para que todas mis personas más allegadas y en fin, todas las personas que viven en este país consigan trabajo, que tengan la oportunidad de llevar alimento y una vida digna a toda su familia en su casa. Otro punto en el que yo estoy muy en contra en este país y que no me gusta para nada, es la bendita cuota de autónomo. Y esto tiene mucho que ver también con la falta de trabajo. Porque si tú tuvieses la oportunidad de, bueno, emprender por ti mismo con algo muy pequeñito, que te permita después ir avanzando, ponerle una cuota en principio a esa persona que creo que llega a los 300 y pico euros mensuales, me parece una barbaridad. Porque hay personas que empiezan cuando están arrancando en un negocio, que más bien tienen deudas, muchísimas deudas que pagar. Y si encima el Estado les pone ese gran peso atrás en el lomo, les dificulta mucho más las cosas. Entonces, esto lo que ocasiona es que mucha gente no quiera emprender no quiera colaborar con la sociedad de esa manera a nivel laboral y lo que haya es más gente en el paro sin tener la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares. Otro punto que no me gusta para nada, también lo he comentado en algún video en este canal, es la calima. Esto es algo muy exclusivo de Canarias. Es un fenómeno meteorológico que ocurre en mayor parte del año y es el polvo, la arena en suspensión que viene directamente de África y que la verdad que ocasiona no solamente un paisaje turbio, amarillento, si se quiere sucio, por lo menos a la vista, da esa sensación. Trae un montón de alergias y empeora cuadros asmáticos. En fin, es un desastre lo que trae esa calima dichosa. Otro punto y creo que puede despertar ciertas pasiones aquí en este canal es el tema de la mala atención en algunos servicios. Quiero explicarme con mucho detenimiento, no quiero que me vayan a odiar porque no es la intención para nada. Estos son experiencias personales, pero que es verdad que son experiencias personales que comparto con otras personas que han sufrido lo mismo. Y resulta que, como es obvio pensar, cada nacionalidad, cada persona tiene un carácter, ciertos patrones que se cumplen sin querer caer en generalizaciones. Y es que el español tiene un sentido del humor un poco más serio comparado con el latín. Y a veces, nosotros los venezolanos que estamos acostumbrados a hablar con muchos filtros. Mi amor, ¿cómo estás? Mi vida, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, vale, claro que sí, sí, agarra la sal, no hay problema, tal. Se diferencia mucho al español que te llega a un restaurante a atenderte. ¿Sí, buenas? ¿Le puedo ayudar? Sí, ve acá. Choca mucho cuando te hablan así sin los filtros a los que estás acostumbrado. No quiero decir que sea malo o que sea bueno. Pero a veces se puede entender como que mala atención. Sobre todo cuando estás hablando de España, que es un país que básicamente vive de los servicios, que vive del turismo y que no se puede dar el lujo de tratar mal a un cliente. No estoy diciendo, obviamente, que esto sea así en todos los casos, pero sí es verdad que es muy común encontrarte a alguien que te va a atender en un mostrador y que a veces es que no te da ni los buenos días. Y cuando te los da, no te los da ni siquiera con una sonrisa, sino dime, pesado. ¿Sabes qué hace que...? Entonces, obviamente, esto no se da en todos los casos. Hay muchísima gente que te trata muy amablemente y con una gran sonrisa. Solo estoy diciendo que es más común de lo que debería ser encontrarse el caso negativo. Entonces, eso es algo que no me gusta mucho de España. Otro punto y que también es bien conocido y que se ha vuelto un topicazo a nivel mundial es la burocracia. España es un país donde hacer un trámite se ha vuelto bastante engorroso. Te van a pedir el mínimo papelito. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada fui con un familiar a empadronarse y resulta que estaba vacía la oficina. Y cuando llegan, bueno, quería sacar el padrón, el registro de empadronamiento y decididamente le dijeron que era con cita previa. Entonces, mi esposa le dice, bueno, pero ¿no se puede hacer esto ahora que no tienen gente? No, es con cita previa. Pero si no tienes a nadie. No, es que es con cita previa. Entonces, todas estas cosas dificultan el procedimiento. Es complicado simplemente poner una traba por ponerla y esto vuelve bastante frustrante hacer un trámite en este país. Entonces, la burocracia, cero conmigo. Otro punto es el escenario político en España. En el mundo entero te vas a encontrar problemas diferentes. Unos peores que otros. Hay escenarios políticos en países que son peores que el de acá, donde están sufriendo dictaduras, tiranías. Pero es verdad que el escenario político en España se ha vuelto, se ha tornado un poco turbulento. Partidos políticos comunistas de extrema izquierda, partidos políticos extremadamente conservadores, xenófobos, lo cual hace que aquellos que tengan la intención de invertir buena suma de dinero en este país, se lo piensen dos veces. Y que mucha gente que vino acá a ponerle ganas a sus proyectos de vida en este país, pues estén pensando dos veces hacerlo y más bien mirar por otro lado. Países como Alemania, quizás el Reino Unido, Estados Unidos, donde si bien tienen sus problemas también, a lo mejor no estén tan turbulentos como acá. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, de darle pulgar arriba, y de por supuesto activar la campanita para que YouTube te recuerde de cada nuevo video que voy subiendo a este canal. Sin más, me despido, será hasta la próxima.